Mi nombre es Pedro Navarro, soy gerente de Logística y Proyectos de Hipermercados Sotus. Excelente, la verdad que la temática es súper enfocada a lo que estamos buscando como negocio, bastante tecnológico, con un ponente con mucho conocimiento y una apertura a dar respuestas y datos que nos ayudan muchísimo para lo que buscamos. Yo creo que hay varias que se adaptan al negocio que tenemos, que estamos evaluando y la idea sería profundizar un poco en conjunto para ver la viabilidad de implementarlo. Me llamó la atención los vehículos autónomos, o sea, estábamos viendo por ahí AGBs, pero los vehículos autónomos me parecen súper interesantes y todo el problema del sorting a través de robots también es una solución bastante interesante, porque es súper flexible, súper adaptable y súper escalable. Sí, por supuesto, es súper recomendable, no tienes que desplazar al equipo desde tu instalación hacia una oficina, los distraes y la verdad que el tipo de información al cual pueden acceder los chicos es muy, muy buena. Gracias a ustedes, la verdad que es súper interesante y gracias por dar esta ponencia. Gracias.